El 10 de noviembre, este colchón que ya necesitaba mi cuerpo. Con la fecha del 10, el 10, el 14. ¿Colchón qué? Colchón Rolston. Que ha inaugurado con la señora presidenta de la interventora. Haga favor de acostarse, por favor. Para inaugurar el colchón. Sí, sí, hazte el favor de acostarte. Para inaugurarlo. Inauguro esto con mi cuerpecito. Ya estás en televisión en vivo, ya ponte ahí. Espérame, televisión en vivo. Ahí voy, para arriba, para abajo. Los calzones me caen. Adelante. Una, dos, tres, así. Ajá, acuéstate para que sientas, acuéstate. Acuéstate. Ajá. Quedó formalmente inaugurado con el... Con el cuerpo. Con el que besito de la señora interventora. En su nuevo, este... ¿Cómo se llama? Colchón. En los brazos de Morfeo. De Morfeo, ¿qué es eso? Bye. Bye, bye. Bye, bye.